Bueno, no está mal, no está mal Buena, buena, buena ¡Ay, qué pena! Vamos 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 ¿Es la última o qué? Dilo, antes de... Buena esa ¡Vamoo! ¡Vamoo! Esos son cinco, ¿no? Cinco puntitos Cinco puntitos, cinco puntitos ¡Vamoo! ¡Vamoo! Me jodas, tío Y arriesgado a la última Bueno, no está mal, no está mal La última empezaba por allí Yo vi la última, tío Seis puntitos Buena, buena, buena ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Jajaja! Una portería esta tío Buena Oye, ¿por qué toca tu rata allí, tío? Por detrás de la portería Ahora sí, ahora sí Van todas directas, tío ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Y gané! ¡Y gané! ¡Y gané! 12, ¿no? 5, 5 y 2 Es así, joder ¡Hostia! ¡Hostia! ¡12, 10! Es que no vale, tío Pasa la última, no puede ser Es que ahí, eh Yo a ver si hago play ¡Ay! ¡Pleno! 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 ¡Vamoo! ¡Victoria! 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 Enhorabuena, señor Hay que agregar un poco más Pero bueno, está ahí Lo siento, pero te he ganado, tío Pasa en el mar Bueno, si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal del Club Deportivo Llanes Muy bien, gracias Muchas gracias Joder ¡Pleno, eh! ¡Me cago en la ****, eh! ¿No las has metido? ¿Todas? No, yo me ha quedado No, yo me he metido todas Hay algunas que me han metido Leke 영화 No, yo me he metido No, yo me he metido Te contarles Esos Gracias.